Dígame, señor Beber, ¿usted sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? ¿Sabe usted qué representa y qué piensa Vox realmente? ¿Sabe cómo define Vox a la Unión Europea? Le cito textualmente, lo define como un megaestado federal parecido a la Unión Soviética. ¿Sabe a qué se refieren o cómo se refieren a las instituciones comunitarias? Le cito textualmente, oligarquías degeneradas que quieren convertir naciones enteras en estercoleros multiculturales. ¿Sabe usted que su líder, el líder de Vox, Santiago Boscal, ha dicho que, y le cito textualmente, España es un país encadenado por el cuello por la maquinaria despótica de Bruselas y roída por los pies por las autonomías? ¿Está usted a favor de estas declaraciones antieuropeístas, señor Beber? Porque son contrarias a un Estado federal, por cierto, muy parecido al Estado federal que tienen ustedes en Alemania. ¿Y qué opina de la propuesta de Vox de ilegalizar ciertos partidos políticos, de impedir el acceso a las comparecencias en los medios de comunicación de los medios críticos? ¿Le parece a usted democrático? ¿Cree usted que es bueno para el Estado de Derecho en España? Y ya que estamos, le pregunto, ¿qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los cinco gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que gobiernan? ¿Sabe usted que están bajándole los impuestos a las grandes fortunas mientras están recortando derechos públicos? ¿Sabe que están eliminando las políticas y recortando los fondos públicos destinados a combatir la violencia de género? ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro, a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Terceit Reich? España, señorías, España, señorías, es una democracia plena. Somos un país europeísta, como lo es su gobierno. España tiene un Estado de Derecho. ¡Gracias!